¡A que Dios no me quiera en usted, no abierta en mi vida! Por eso dice cantar y cantar, que me quiero, usted es con sedentina. Por eso elevó mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiendo te amo. ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡A que Dios no me quiera, no abierta en mi vida! ¡Gracias por ver el video!